Hola Alfie Así es como nos ve Dios a nosotros dos ¿Dios, eh? Sí, o algo así ¿Y qué tan rápido te enteraste de que no morí? Me escribiste una carta, Alfie ¿Lo hice? Sí, me preguntaste por tu perro Me dieron un montón de drogas al principio Recuerdo que miré alrededor y pensé Este es el infierno Bueno Tu condición ha emperado mucho, viejo Ya puedes recuperar a tu perro No, es mejor para él que piense que sigo muerto Sí, de hecho sí De acuerdo ¿Y ahora qué? Continuaré Hasta encontrar al hombre Al que no puedo vencer Al que no puedo vencer Al que no puedo vencer Al que no puedo vencer